Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchas gracias, presidenta. Señorías, tengo el honor de comparecer hoy ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea y quiero empezar agradeciéndoles su labor y reiterándoles el compromiso del Gobierno de trabajar a lo largo de esta legislatura de manera estrecha con este órgano de las Cámaras, que es único en un momento también único para Europa y para España, único para nuestros ciudadanos que esperan de las instituciones y de los grupos políticos que estén, que estemos a la altura de las circunstancias. Nuestro tiempo hoy es limitado, por lo tanto, me propongo abordar con ustedes cuatro cuestiones. En primer lugar, la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del COVID, sus implicaciones transformadoras para el proyecto europeo y lo mucho que el futuro económico y social de nuestro país se juega con ello. Uno de los ejes de trabajo de esta Comisión Mixta es su ponencia de estudio sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo que, consciente de su interés, me referiré en segundo lugar al momento en el que se encuentran las conversaciones de la Unión Europea con el Reino Unido y a las implicaciones que de ellos se derivan para España. Es decir, el segundo punto será el Brexit. Desde el inicio de la actual legislatura, en las instituciones comunitarias se han hecho avances evidentes de que Europa juega en un entorno estratégico complejo, por lo que necesita dotarse de instrumentos adecuados y usarlos con más eficacia en sus relaciones exteriores. Me referiré, por ello, en tercer lugar, a las políticas de vecindad de la Unión Europea en las que España tiene mayor interés y a una política como es la migratoria clave para nuestra dinámica social. En cuarto y último lugar, compartiré unas reflexiones sobre la primacía del Estado de Derecho en Europa y la conferencia sobre el futuro de Europa que tenemos en el horizonte. Con ello, quisiera empezar con los fondos europeos y la recuperación europea post-COVID, el plan de recuperación. Como ustedes ya conocen, el plan de recuperación, transformación y resiliencia es el que fue presentado por el presidente del Gobierno el pasado 7 de octubre. Conocen también ustedes el proceso mediante el cual se ha llegado a las decisiones europeas que sitúan a nuestro país ante una encrucijada tan única. Quiero agradecer aquí el trabajo de los grupos parlamentarios en la Comisión de Reconstrucción, que se constituyó en el Congreso de los Diputados y en la que tuve ocasión de comparecer el pasado 9 de junio. Me parece que es importante apreciar con perspectiva que el Pleno del Congreso aprobó con un número muy elevado de votos las partes de las conclusiones de la Comisión relacionadas con Europa. Es ese consenso el que multiplica el valor de nuestra voz en Europa. Es ese consenso el que refuerza nuestros argumentos en Europa. Esta es la senda que nos conviene como país y por eso les sigo pidiendo su compromiso para continuar en esa senda. De todas las recomendaciones contenidas en el amplio capítulo del informe dedicado a la Unión Europea, el Gobierno ha tomado debida nota y se ha comprometido a ponerlas en aplicación. En ese empeño estamos y de los resultados de nuestro trabajo seguiremos dando cuenta ante ustedes en los próximos meses. Permítanme tan solo unas breves valoraciones de lo que ha sucedido estos últimos meses, unos meses en los que los esfuerzos de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembros han estado dirigidos a poner a Europa en la senda de salida de la crisis en la que el COVID nos ha sumido. Europa ha articulado una respuesta que sitúa al proceso europeo en una nueva fase histórica. De la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, el continente salió creando nuevas instituciones que hicieron posibles décadas de cooperación y de expansión de proyectos comunes. Ahora, ante esta grave crisis sanitaria, social y económica, el continente, en lugar de quedar paralizado, se ha puesto a rediseñar con convicción los fundamentos de su sentido político. Días después de que el COVID nos castigara, ya en el mes de marzo, España y otros Estados miembros de la Unión Europea se apresuraron a hacer ver que íbamos a necesitar decisiones políticas ambiciosas, a la imagen de aquel plan Marshall, esta vez un plan Marshall europeo. Han sido meses de despliegue en Europa, de exponer nuestros argumentos en favor de una solidaridad contundente, de razonar en favor de una respuesta conjunta que beneficie a los que ya vivimos en el mismo espacio. Meses de sumar esfuerzos con los Estados que tenían puntos de vista similares a los nuestros y de oír y, en muchos casos, acomodar los puntos de vista de los demás. Y esos meses de esfuerzo se han plasmado en un resultado, una respuesta ambiciosa que abre la vía a la mutualización de la deuda con las implicaciones de salto cualitativo que ello tiene para el conjunto del proyecto europeo. Será una inversión común para apuntalar nuestro mercado único. Una respuesta que contrasta con lo que sucedió en la anterior gran crisis que Europa había vivido porque ahora, a diferencia del 2008, se ha apostado por una reacción rápida. Se diseña un esfuerzo financiero que se centra en los sectores y zonas geográficas más castigadas por la pandemia, con lo que se subraya que la solidaridad está en el centro de la respuesta europea. Y, por último, se ve en esta pandemia, en este shock y en este esfuerzo solidario al que nos hemos comprometido, la oportunidad de relanzar las políticas que más necesitamos, de las que más esperan nuestros ciudadanos. Europa se propone salir de esta crisis más digitalizada y más comprometida con la transición verde y con la inclusión social. En suma, Europa ha respondido, lo ha hecho de forma rápida, de forma contundente, de forma consensuada y de forma solidaria. Tras esta respuesta, se abre ahora una nueva etapa en la que ya nos encontramos. Next Generation, Unión Europea, Fondo de Recuperación y Marco Financiero Plurianual son los términos concretos del trabajo que ahora tenemos por delante. Un trabajo técnico y político del Ejecutivo y del Legislativo y también, muy en particular, de esta comisión mixta. El objetivo que nos debe guiar es conseguir que lo que ya se ha pactado en las largas horas de negociación del Consejo Europeo llegue a ser percibido como una respuesta real por parte de nuestras empresas, de nuestros agentes sociales y de nuestros ciudadanos. Y eso solo se va a plasmar pronto sobre el terreno si el proceso de decisión y de ejecución que ahora empieza se materializa de manera rápida, plasmando el compromiso político que ya se ha alcanzado. Quiero brevemente recordarles lo que el Gobierno recomienda que se haga con los 140.000 millones que el programa va a suponer para España en un horizonte de ejecución de seis años, lo que supondría para nosotros los 72.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, que comprenden 59.000 millones de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia y los 12.400 millones del REACT-EU, o la trascendencia que tendrán los 79.000 millones previstos para España de los fondos estructurales y de la política agrícola común. Estas grandes cifras se van a plasmar en, en primer lugar, una inversión verde que se llevará un 37% de este plan y una inversión en la transición digital a la que se dedicará un 33% de la inversión. Será una apuesta sin precedentes para que todos y cada uno de nuestros actores económicos, de nuestros territorios, de nuestras instituciones, estén en condiciones de dar el salto de competitividad que en este momento necesitan más que nunca. El plan de recuperación que España someterá a las instituciones europeas se basa en cuatro elementos. Promover una España verde con un tejido productivo transformado y sostenible. Hacer realidad una España digital en la que todos los españoles tengan mejores competencias en este campo esencial para la competitividad, disminuir la brecha de género que aún padece nuestra sociedad y conseguir más igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, ya vivan en el medio urbano o en el rural. Todo ello se va a articular a través de diez políticas tractoras, desde la lucha contra la despoblación a la construcción de infraestructuras resilientes, desde la transición energética hasta la modernización de la administración pública, la digitalización de nuestras empresas, el pacto por la ciencia y la innovación, el rediseño de nuestra oferta educativa, el relanzamiento de nuestras políticas de empleo, también en la industria cultural y en el deporte o en la modernización de nuestro sistema fiscal. En todas y cada una de estas diez políticas tractoras vamos a necesitar un esfuerzo coordinado de interlocución con las instituciones europeas y la implicación de todos nuestros departamentos ministeriales, de todas nuestras administraciones públicas, nacionales, autonómicas, locales y que queremos que sientan como propio todos los actores económicos y sociales. Este proceso va a contribuir esta vez a un diseño de Europa y de España que no nos viene impuesto desde fuera, sino que lo hemos querido expresamente y que refleja el programa de gobierno de coalición. La agenda europea es la agenda política española y la agenda española es la agenda europea. Como ha anunciado el presidente del Gobierno hace unos días, queremos que la puesta en aplicación de este plan sea ejemplar desde el punto de vista de la transparencia y del buen gobierno para que se ejecuten los fondos de forma correcta, ágil y eficaz. La conferencia de presidentes de comunidades autónomas del próximo día 26 en el Senado y con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, supondrá la apertura de un proceso en el que deben ser partícipes esenciales también las autonomías y las entidades locales. Un proceso en el que el Gobierno va a dar la debida rendición de cuenta a las cámaras, razón por la cual se va a proponer a la mesa del Congreso que sea esta comisión mixta para la Unión Europea el canal a través del cual diputados y senadores conozcan de primera mano la realidad de la ejecución de los fondos. Este es el reto al que nos enfrentamos, un reto para toda la sociedad española con el objetivo de conseguir una ejecución presupuestaria acorde con la urgencia del momento. Y vuelvo ahora ya mirando a más corto plazo sobre los hitos procedimentales que tenemos por delante. Tras la decisión formal del pasado 21 de julio del Consejo Europeo sobre el paquete de negociación integrado que comprende el marco presupuestario plurianual y el instrumento de próxima generación, se han iniciado las negociaciones del Consejo con el Parlamento sobre los textos legislativos que conforman el conjunto del paquete. Nos encontramos en la fase de los llamados trílogos, siete hasta la fecha, que deben permitir consolidar el consenso interinstitucional necesario. Aquí la posición de España es de apoyar la posición de la Presidencia de la Unión Europea, Alemania en este semestre, y de acompañamiento para que seamos rápidos y los fondos puedan estar disponibles a partir del 1 de enero del 2021. Estamos avanzando en el ámbito de los recursos propios y de la gobernanza del plan de recuperación, pero en lo relacionado con el vínculo entre el presupuesto de la Unión Europea y el respeto del Estado de Derecho. Y en cuanto al aumento de los créditos para 15 programas concretos, es necesario continuar trabajando. Queremos ambición, pero queremos también celeridad, porque lo que está en juego es la recuperación económica y social de toda Europa. Los reglamentos sectoriales que regulan cada programa, en todo caso, deberían estar listos antes de fines del 2020. El 30 de abril del 2021 es la fecha en la que nos proponemos que los distintos proyectos concretos de inversión y reformas estructurales estén presentados ante la comisión, con la determinación ya específica de los hitos y logros que los conformarán. En ello, están trabajando en estos momentos todos nuestros departamentos y unidades. Señorías, este programa Próxima Generación Unión Europea supone una oportunidad de transformación única, similar en alcance a los otros grandes hitos del proceso de integración europea, como fueron el lanzamiento del mercado único o la moneda única. Es necesario poner las luces largas a la gestión de este programa de gasto, de estímulo, de inversión, de recuperación. A ello debemos ahora dedicar todos nuestros esfuerzos. Quiero abordar, en segundo lugar, las perspectivas de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y darles algún detalle del momento en el que nos encontramos en la gestión del Brexit. Tema que, como saben, se abordará en el Consejo Europeo de finales de esta misma semana. Y quiero que sepan que la importancia que el Gobierno da a la cuestión es acorde con la importancia derivada de lo que va a pasar en la relación con un país como es el Reino Unido. Tercer destino de nuestras exportaciones, primero de nuestras inversiones y uno de nuestros principales mercados turísticos. Nuestras prioridades son claras. Protección de los derechos de los ciudadanos, garantías para nuestra flota pesquera, acceso al mercado británico para nuestros productores agrícolas y un acuerdo lo más ambicioso posible en cuanto a movilidad, en particular en el sector del transporte. Pero lo cierto es que el Reino Unido, que es soberano a la hora de decidir cuál es el grado de ambición para sus relaciones con la Unión Europea, quizás no lo ve exactamente como lo vemos nosotros. Y de ello también va a depender el resultado. Como se dice familiarmente, se necesitan dos para bailar el tango. La realidad es que tras nueve rondas negociadoras, con once mesas de negociación y cuatro meses después de la conferencia de alto nivel del pasado 15 de junio, nos seguimos encontrando lejos de donde nos gustaría. Y lamentablemente, con la perspectiva de que el supuesto deseo británico de negociar en túnel, entre comillas, y concluir antes del 15 de noviembre, puede que no sea más que una forma de incrementar la presión sobre la Unión Europea. Hay toda una serie de cuestiones en las que el acuerdo sería relativamente sencillo, debido a que el Reino Unido ha rebajado sustancialmente su nivel de ambición. Eso en determinados ámbitos no es una buena noticia para España, porque siempre hemos creído y seguimos creyendo en una relación futura estrecha. Hay, por otra parte, cuestiones en las que se mantienen diferencias importantes. Por ejemplo, la pesca, donde el Reino Unido impulsa una posición que, de mantenerse, reduciría en gran medida la posibilidad de pesca en sus aguas. El level playing field o reglas de juego equilibradas, donde la Unión Europea trata de evitar que el Reino Unido mantenga estándares inferiores a los europeos en materias como ayudas de Estado, normas medioambientales, derechos laborales o fiscalidad, es decir, reglas para asegurarse que habrá una competencia leal. Gobernanza, cuestión que ha cobrado renovada importancia tras la presentación del proyecto británico de ley de mercado interior y sobre la que, por cierto, la Comisión Europea ya ha hecho lo necesario y oportuno para que, si es necesario, llegara al Tribunal de Justicia con una denuncia. Pese a la complejidad de todo el proceso, España sigue pensando que es necesario cerrar un acuerdo y que hay que hacerlo lo antes posible. Falta poco para finalizar el periodo de transición y aún nos quedaría la ratificación de lo acordado por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, no tenemos tiempo que perder. Nos parece importante que la Unión Europea no haya caído en provocaciones, lo cual ha permitido que las negociaciones sigan adelante y que se haya mantenido un enfoque diferenciado en dos vías, separando el acuerdo de retirada de la negociación sobre la relación futura. Los 27 Estados miembros hemos permanecido unidos y esto está confirmando un apoyo a la actitud firme y a la vez prudente del equipo negociador liderado por Michel Barnier, que nos dice que el acuerdo final es aún posible. Me gustaría subrayar el trabajo coordinado del conjunto de las Administraciones del Estado durante estos últimos meses, que nos ha permitido hacer llegar al equipo negociador en la Unión Europea en tiempo real nuestras posiciones y nuestros puntos de vista sobre cada propuesta preparada por la Comisión. Pese a todos estos esfuerzos creo que tenemos que ser realistas y estar preparados para que en algunos ámbitos los resultados en la negociación difieran de nuestros intereses. No les oculto que en el breve espacio de tiempo con el que contamos para cerrar estas negociaciones, el escenario de acuerdo, aunque posible, aunque posible, quiero subrayar esto, no será fácil de alcanzar. En todo caso, a partir del 1 de enero, la relación con el Reino Unido será distinta y su estatus pasará a ser otro, ya definitivamente fuera de la Unión Europea. Por ello, también tenemos que centrarnos en los trabajos necesarios para que Administraciones, empresas, operadores y, sobre todo, ciudadanos estén preparados. Independientemente de los planes en los que trabaja la Comisión, la preparación para ese 1 de enero es, en buena medida, interna de cada país. En nuestro caso, se está coordinando estrechamente la actuación de todos los departamentos ministeriales, cada uno en el ámbito de sus competencias. También con las comunidades autónomas, en el foro específico que representa la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se reunirá el próximo día 22 de octubre y en el que abordaremos el Brexit en toda la extensión que a las comunidades autónomas les afecta. Las perspectivas del Brexit me llevan también a referirme, lógicamente, a Gibraltar. Hemos venido dando seguimiento a la aplicación del protocolo sobre Gibraltar, incluido en el acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y también de los cuatro memorandos de entendimiento suscritos entre España y el Reino Unido, respectivamente, sobre derechos de ciudadanos, tabaco y otros productos, aspectos fiscales y medioambientales y cooperación policial y judicial. En los últimos meses han continuado las rondas a nivel técnico entre España y el Reino Unido para determinar la relación futura de Gibraltar con España y con la Unión Europea. Las conversaciones siempre tienen como prioridad el beneficio de los ciudadanos y de los trabajadores. Y, como saben, se extiende a la movilidad de personas y trabajadores, al transporte, a los bienes y servicios, a policía y a aduanas, a fiscalidad y a medioambiente. Señorías, sin renunciar a nuestros derechos de soberanía no renunciamos tampoco a un objetivo, responsabilidad y prosperidad compartida a ambos lados de la verja. En las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar, por España no va a ser. Quiero también mencionar que estamos trabajando en mejorar las condiciones socioeconómicas en el área del campo de Gibraltar, una prioridad para este Gobierno. Y, por ello, pretendemos seguir trabajando en el despliegue del plan del campo de Gibraltar e integrarlo en el plan de recuperación de España, un plan que hasta la fecha ha estado dotado con más de mil millones de euros para impulsar el desarrollo económico y social de esta parte de nuestro país. Por último, y siempre dentro del contexto del Brexit, hay un aspecto que no quiero dejar de mencionar y quiero reiterar nuevamente el compromiso de este Gobierno de seguir aportando información y apoyo a nuestros ciudadanos y ciudadanas en el Reino Unido. En concreto, a velar por una correcta aplicación de la parte consagrada a los derechos y garantías de los ciudadanos en el acuerdo de retirada. Sé que es un tema que interesa especialmente a varios de los grupos políticos aquí presentes y me gustaría recordar que tanto la Embajada de España en Londres, a través de la ventanilla única Brexit, como nuestros consulados generales en Londres, en Edimburgo y en Manchester, siguen asesorando y ofreciendo asistencia personalizada a ciudadanos y ciudadanas que la necesiten de cara a inscribirse en el procedimiento de registro para ciudadanos comunitarios establecido por las autoridades británicas. Estamos hablando de una inscripción obligatoria para todos los ciudadanos comunitarios que deseen permanecer legalmente en el país y seguir desarrollando con normalidad su vida profesional, académica o familiar. El número de españoles y españolas ya inscrito en este esquema asciende a 224.000, cifra que es muy superior a los 165.000 nacionales españoles que tienen inscritos nuestros consulados en el Reino Unido. La labor de la Embajada y de los consulados ha permitido llegar a muchas más personas que las que se habían inscrito en el registro de matrícula consular. En cualquier caso, seguimos y seguiremos trabajando durante lo que queda de año, hasta el fin del periodo de gracia previsto sobre el Gobierno británico, para concluir el procedimiento de registro y que ningún español se quede atrás y que no se vean vulnerados sus derechos y libertades consagrados en el acuerdo de retirada. Concentraremos especialmente nuestros esfuerzos en que logren registrarse aquellos ciudadanos integrantes de grupos más vulnerables, como personas mayores, personas con falta de conocimientos y medios tecnológicos para realizar el procedimiento o personas con algún tipo de discapacidad. Quiero, en tercer lugar, señorías, referirme al contexto exterior de la Unión Europea y a lo que España espera de las relaciones de Europa con su vecindario y sus principales socios. El entorno global es muy complejo, eso ya lo sabemos todos. Es mucho más complejo de lo que ha sido el orden internacional en el que la construcción europea ha avanzado década tras década basándose en principios y valores comunes y creyendo en un multilateralismo eficaz. Vivimos en una época de fracturas en la que la rivalidad estratégica parece sustituir el espíritu de cooperación. Pese a esta complejidad, la complejidad de este entorno, España quiere contribuir a que Europa no se desoriente, a que proteja su soberanía y trate de desarrollar su autonomía estratégica, a que cuente con las capacidades propias que le den fortaleza y que hagan que su voz siga siendo respetada en el mundo, pero también a que siga siendo un modelo de terreno de juego equilibrado, libre y abierto, para no tener que optar entre modelos o potencias rivales, sino para inspirar con nuestros valores y fundamentos a países terceros. Europa debe decir no a la autarquía, debe decir no al seguidismo sin alma europea. Tiene que ejercer un liderazgo abierto y basado en valores y principios. Europa debe seguir abierta a la cooperación con otros actores y otras voces, las de los más grandes y poderosos, pero también las de los más próximos y los más necesitados de apoyo y cooperación. A Europa le conviene la apertura en la que ha basado su progreso y lo debe seguir basando. Le conviene seguir ganando fuerza. Y, por cierto, cuanto más cohesionado sea el espacio europeo, más fuerza tendrá en el mundo. Por convicción y por intereses, Europa debe de ser una voz de peso en favor de una globalización basada no en antagonismos, sino en un respeto a reglas de juego. Reglas en cuya conformación Europa está obligada a influir. Sabemos muy bien que la pandemia del COVID ha acelerado tendencias precedentes y una de las realidades que se ha puesto de manifiesto más claramente ante los ojos de nosotros europeos en estos últimos meses es que somos dependientes del sur. Europa debe mirar al sur. España lleva años subrayando este mensaje y con la pandemia los argumentos han quedado aún más claros. Nuestra salud no es ajena a la de nuestros vecinos del sur y nuestra estabilidad económica, política y social depende también mucho de la suya. Es el momento de invertir en la estabilidad y prosperidad del Mediterráneo, donde la Unión Europea se la juega. Veinticinco años después del lanzamiento del proceso de Barcelona, es el momento, ha llegado el momento de relanzar nuestra relación con la otra orilla del Mediterráneo. De construir una relación estratégica basada en la corresponsabilidad. Y por eso creemos que Europa debe comprometerse con la vecindad sur. Y esto lo tenemos que hacer a través de un conjunto de componentes. Por un lado, con un diálogo político que España va a impulsar en concreto en la próxima reunión ministerial que tendrá lugar en Barcelona el 26 de noviembre en una reunión entre la Unión Europea y los países de la vecindad sur. A este elemento político tendrá que sumarse también un componente financiero con los medios y los recursos adecuados para que las políticas de vecindad que nosotros queremos, que nosotros esperamos, queden reflejados en el marco financiero plurianual europeo. Medios y apoyos que deben llegar a los actores económicos, en particular al sector privado, a los jóvenes empresarios y empresarias que ven en Europa un foco de progreso, una puerta abierta a la cooperación. Un rayo de luz en medio de las muchas convulsiones que sufre esta región en los últimos años y a las que ahora se ha sumado el COVID. Este impulso a la vecindad sur irá acompañado también de una agenda de futuro para la Unión por el Mediterráneo que esperamos acordar en la reunión ministerial que tendrá lugar el 27 de noviembre, también en Barcelona, fecha en la que se celebra el 25 aniversario del lanzamiento del proceso de Barcelona. No quiero dejar de hacer una referencia a las relaciones de la Unión Europea con África, que es precisamente otro de los asuntos del Consejo Europeo de esta semana. La pandemia ha alterado el calendario de reuniones, pero el conjunto de la relación de la Unión Europea con la Unión Africana necesita de una renovación urgente que no puede esperar. Estamos seguros de que la presidencia portuguesa de la Unión Europea lo sabrá pilotar en el marco de la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, que acogerá en el primer semestre del 2021. El área de libre comercio continental africana, el apoyo estratégico europeo a la apertura comercial del continente, tienen valor de mensaje político y de apoyo decidido a la lucha contra las consecuencias socioeconómicas del coronavirus en un continente como el africano, que muestra en estos momentos un dinamismo único al que Europa no debe dar la espalda. Al reto de hacer frente a las causas profundas de la emigración debemos responder con hechos y no solo con palabras. Y llego aquí, señorías, a las cuestiones migratorias. Como saben, el pasado 23 de septiembre la Comisión Europea presentó su propuesta de un nuevo pacto sobre migración y asilo. La Comisión ha presentado una propuesta integral para un nuevo enfoque sobre la migración y eso es justamente lo que necesitamos. Está bien, además, que lo haya hecho recabando el criterio de los Estados miembros que, como España, cuentan con gran experiencia en la gestión de la migración y atendiendo a mucha de nuestras preocupaciones. Con la presentación del pacto creemos que se ha asentado ya en Europa el principio de que la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea no es una opción y que los Estados de primera línea no deben ser los únicos que soporten la carga de la presión en las fronteras de la Unión Europea. La política migratoria ha de abarcar todo el abanico de políticas que van desde la protección internacional y la asistencia a los refugiados, a la gestión de las fronteras, al establecimiento de canales para una migración legal y ordenada, o la cooperación con países de origen y tránsito, o la lucha contra las redes criminales que trafican con personas. El pacto no es un documento único, es un conjunto de propuestas sobre las que aún hay mucho trabajo por delante. Se abre ahora una negociación compleja que se jugará en diversos tiempos y bajo varias presidencias, empezando con la alemana, la actual, y probablemente siguiendo en la próxima presidencia de la Unión Europea que ostentará Portugal. Una negociación que España quiere que sea tratada como un paquete único. Hemos de concertarnos de manera estrecha con estas presidencias y con el resto de los Estados miembros con los que compartimos una visión europeísta y solidaria de la política migratoria. Vamos a trasladar a la negociación del pacto nuestra propia experiencia en materia migratoria y por ello vamos a defender especialmente la dimensión exterior de este pacto. Forman parte consustancial de este pacto una política de prevención de flujos irregulares y unas relaciones de confianza que faciliten el retorno a sus países de origen de los migrantes irregulares, junto con una política de cooperación para abrir cauces de migración legal. Defenderemos por ello la centralidad de la dimensión exterior y la necesidad de asegurar que la comisión la dota de un contenido operativo y de una financiación consecuente. El pacto reconoce la obligatoriedad de la solidaridad y de la especificidad del tratamiento de los rescates en alta mar, lo cual son ya movimientos importantes en el enfoque aceptado en la Unión Europea. Asegurar la eficacia y la aplicación real de esta solidaridad que ya propugna la comisión será uno de los puntos centrales de la posición española. Una solidaridad que es necesaria, entre otras razones, porque el pacto no levanta la responsabilidad de los estados de primera entrada, en concreto en relación con los solicitantes de asilo. El pacto se ha hecho eco de nuestras propuestas en materia de migración legal. Una política de migración legal creíble unida a políticas de integración eficaces beneficia a las sociedades y a las economías europeas y responde a la necesidad de mantener una relación integral con nuestros socios migratorios, sin los cuales no hay partenariado posible. La Unión Europea debe adoptar soluciones europeas dirigidas a afrontar la cuestión migratoria sobre la base del principio de solidaridad y del reparto equitativo de la responsabilidad. Esto es lo que prevén los tratados. Nuestro objetivo es poner fin a las soluciones parciales. Es necesario, como decía, abrir vías legales para la migración, poner coto a las redes que trafican con seres humanos y reformar las reglas de asilo y refugio. Europa tiene que respetar sus compromisos internacionales y, como no podría ser de otra manera, también en materia migratoria, respetar los valores europeos. Concluyo en este cuarto apartado con dos cuestiones a las que me quiero referir brevemente, pero cuya trascendencia quiero subrayar de manera especial. La primera es que la Unión Europea ha entendido que tiene que reforzar su compromiso con el Estado de Derecho y fortalecer sus instrumentos en este ámbito. El Estado de Derecho es uno de sus sustratos fundacionales, una seña de identidad y un valor esencial del proyecto político que es Europa. España ha venido demostrando su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, con la democracia y con los derechos fundamentales, y lo seguirá haciendo. El llamado Mecanismo Europeo de Estado de Derecho es la propuesta que ha hecho la Comisión dirigida a aumentar la sensibilidad y anticipar riesgos en un ámbito tan esencial. También un nuevo mecanismo específico que protegerá los intereses financieros de la Unión Europea y su presupuesto cuando se detecten deficiencias generalizadas relativas al Estado de Derecho en algún Estado miembro de la Unión Europea. El capítulo relativo a España del informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, recientemente publicado y que ustedes han conocido, destaca los valores y cualidades de nuestro sistema en los cuatro ámbitos que analiza, sistema judicial, marco de lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación y las otras cuestiones institucionales en relación con el equilibrio de poderes. Consideramos útil que el informe mencione aspectos en los que también existen margen de mejora por parte de España. Es así como entendemos la cultura del Estado de Derecho y cómo queremos que la entiendan los demás Estados miembros y las demás instituciones. El segundo y último tema es el de la conferencia sobre el futuro de Europa. Europa ha atravesado unos meses decisivos, ha reaccionado bien, ha reaccionado rápido, pero debe seguir estando preparada para responder ante las cambiantes circunstancias globales, ante los nuevos retos, ante las nuevas oportunidades que van surgiendo. Deben ser conscientes de ello sus ciudadanos, a quienes ustedes, señorías, representan, y que son en realidad quienes se deben apropiar el proyecto europeo. La presidencia alemana inaugurará el proceso sobre la conferencia sobre el futuro de Europa antes de finales de este año. Y España ha presentado ya un documento con unas primeras reflexiones sobre gobernanza que queremos y que abarcará múltiples campos. La sanidad, el turismo, la movilidad, las cadenas de valor en el mundo de las nuevas tecnologías y de la economía digital y tantos otros ámbitos de la vida de los europeos van a depender de lo que decidamos hacer con nuestro espacio común, de la apuesta de futuro que hagamos sobre él. Es un proceso que nosotros pensamos debe ser inclusivo, abierto, no solo a los gobiernos, sino al conjunto de la sociedad civil y de las instituciones públicas, todas. Les pido desde ya su implicación en el mismo, en representación de estas cámaras. Señorías, gracias por su atención y espero ahora con interés, como siempre, sus réplicas y sus comentarios. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, intervienen los portavoces de los grupos...